qué tal gente mi gente ticto os traigo un vídeo de cómo conseguir la skin de goof navideño que estamos viendo por aquí el bus cafecito como estamos viendo por aquí así que os voy a mostrar rapidito el tutorial muy sencillo ya sabéis que hemos conseguido este totalmente gratis mediante la tienda pero yo estoy hablando de que está aquí estoy hablando del bus que está aquí porque hay de este desde aquí de este muchacho este así que os voy a enseñar un book de cómo conseguirlo bueno un bug no es una forma legal o ilegal como quieran llamarlo pues nos vamos para atrás y nos vamos directamente a disco ok nos vamos al disco que voy a dejar en la descripción vamos al disco que estáis viendo por aquí y nos venimos a esta parte ok yo el disco disco lo voy a dejar en la descripción bueno y damos aquí a recompensas como por aquí ponemos barra login ahí está no va a saltar esto como es por aquí le damos a este botoncito nos va a a una página iniciamos sesión con nuestra cuenta de fortnite ok le damos aquí iniciar yo la tengo iniciada con google con esta le damos aquí iniciamos sesión y copiamos este código que estáis viendo aquí ok cada uno va a tener un código distinto lo copiáis y nos vamos directamente al disco y nos venimos aquí y ponemos este código le damos a pegar y una vez que le damos a pegar nos va a soltar un mensajito ok a ver si nos salta el mensajito va a tardar un poquito pero vamos a ver aquí y bueno yo creo que era aquí aquí perdón creo que era aquí le damos aquí se está logueando me da tarda un poquito no entiendo por qué pero bueno tarda un poquito mi gente una vez que le demos ahí esperamos un segundito a ver porque hay mucha gente que lo está haciendo por eso ven todos los errores que ven aquí hay mucha gente que lo está haciendo mira de todos los errores que está dando a mucha gente vamos a ver a mí que me sale voy a poder sobre un momento el vídeo y hasta que me salga lo voy a hacer vale porque no voy a tener aquí en minutos aquí esperando a que me salga eso así que le pausamos y volvemos enseguida vale mi gente después de 80 años de haberlo intentado ya me por fin me salió y como vamos aquí ya me he registrado sale aquí mi nombre y mi de ponemos aquí barra winter fest que como vemos por aquí sale directamente nos vamos aquí a ver y yo quiso le tenemos que traer aquí a la tiendita estamos aquí nos va a cargar esto y como vemos aquí aquí tenemos que elegir elegimos cuál es que es el ready goof le damos aquí bajamos hacia abajo y le damos aquí una vez que le demos aquí como le damos a confirmar y ya estaría ok así que como vamos aquí ha recibido hoy a la 19 y 58 tú es quien así que cerramos todo esto cerramos esto como es por aquí yo no tenía nada como por aquí yo creo que ya me lo han puesto aquí en la en la cuenta así que como por aquí no tengo nada ok no tengo nada vamos a cerrar el forma y como ves yo no tengo nada me acaba de llegar aquí está tenemos la skin de goof ok totalmente gratis sin necesidades para abrir más regalos así que mi gente espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un like compartir y seguirme para más ok mi gente ok mi gente Así que gente soy así que gente me lo voy a equipar para que vean que es total tenemos 5 skins de goof masks la guapa as tragen así que aquí también puntos like compartir y seguirme para más y también y así